En las elecciones del próximo domingo no se trata sólo de cuántos militantes políticos acudirán a votar, sino de cuántos elaborarán en los colegios electorales para que los sufragios se materialicen. Flor Ángel Grullón nos cuenta sobre lo que en ese aspecto hace el Partido de la Liberación Dominicana. Desde el pasado lunes, en la Casa Nacional del PLD, se empacan los materiales que utilizarán más de 14 mil delegados y sus respectivos suplentes. Ahí se lleva una copia del padrón de la mesa de votaciones, padrón que ha recibido el PLD de parte de la Junta Central Electoral. Ahí se lleva materiales gastables, lapiceros, libretas. Ya despacharon los artículos que utilizarán las seccionales en el exterior y este miércoles harán lo mismo con las circunscripciones nacionales. El domingo 20 de mayo, decenas de miles de PLDistas laborarán para garantizar que voten los 2.2 millones de dominicanos registrados en el padrón del Partido Morado. La dirección de transporte se encargará de movilizar a los votantes. Ya se trate dándole un tique a la persona como un pasaje, ya se trate de llevarlo o de alquilar eso como tú dices, el autobús o el medio de transporte. Los delegados, suplentes y supervisores informarán a lo largo del día sobre cómo marchan las votaciones. Y si es necesario llamar a ese enlace, a esa persona que le fue enlace o llamar de manera personal a eso, porque acuérdate, tiene el PLD identificado sus electores. Este martes, el presidente Leonel Fernández encabezó en Santiago la última asamblea regional para instruir y motivar a los delegados de la región norte. A partir de este miércoles comenzarán a llegar los 67 observadores de 21 países que invitó al partido en el gobierno. No tenemos ningún temor a que desde fuera se le dé seguimiento al desenvolvimiento del proceso electoral, porque somos compromisarios del fortalecimiento de la democracia dominicana. Montaz no cree en la encuesta del Centro Económico del Cibao, la cual da ventaja a Hipólito Mejía. Según el dirigente peledeísta, el candidato opositor y su equipo están conscientes de la ventaja de Danilo Medina, la cual oscilaría entre 8 y 12 puntos porcentuales. Florangel Grullón, CDN.